Amigos de redes sociales de María Luis Ramón Rocha y etcétera, pues hoy hoy platicamos con el diputado Adán Valdivia, quien además es el presidente del comité de administración del congreso del estado aquí, donde está el billete. ¿Cómo estás, Adán? Bien, amigo, bien, bien. Con el gusto de saludarlos, este, a todo tu auditorio, esperemos que tengan un excelente día el día de hoy. Muy bien, Adán, pues, platícanos qué has hecho en esta, en esta legislatura, porque, bueno, ya, ya tienes experiencia, pero qué has hecho en esta legislatura, cuántas iniciativas, de qué, cuántas aprobadas, platícanos cuál, cuál ha sido tu trabajo en en esta legislatura. Sí, bueno, la verdad es que estamos contentos porque estamos prácticamente culminando una etapa y sobre todo preparándonos, este, para seguir chambeando, pero bueno, en esta etapa hemos tenido cerca de cincuenta y cuatro iniciativas presentadas, en las cuales algunas ya son decreto de leyes desde mi punto de vista, sobre todo, en relación a lo que nosotros representamos, por decirlo, yo vengo de un distrito rural, Calvillo y San José de Gracia, dos municipios con similitudes en el tema de la dinámica tanto político, social y económica, dos municipios con migrantes, dos municipios con el tema de la producción agrícola y ganadera, y dos municipios también pueblos mágicos con un tema de estar buscando posicionarse, pues, como referentes en el tema no nada más del estado, sino también, obviamente, en la región. Y dentro de las iniciativas, algunas importantes, sobre todo, que hace días, este, ya salió aprobada, este, una de las iniciativas con el tema migrante, yo he estado trabajando con el tema de los migrantes, por ejemplo, pues siempre le reconocemos, mi estimado Mario, el tema de poder, de las aportaciones económicamente que hacen, y que obviamente toda esta aportación económica genera empleos, genera riqueza, genera movimiento económico en nuestro estado, pero verdaderamente ellos también en algunas ocasiones me lo han comentado, y sobre todo que tuve la oportunidad de estar en Washington, donde se hace algunos meses en una reunión interparlamentaria entre, este, el Partido Conservador, Republicano, senadores, diputados federales en Estados Unidos, y también los de México. Las grandes ligas. Las grandes ligas, y sobre todo, los temas, por ejemplo, ahí, viven en el sentido, en relación a los representantes de los migrantes, es, pues, sí, estamos contentos que nos aplaudan y que nos reconozcan, pero ¿hasta cuándo va a llegar el momento en que nos dejen participar en la vida política y pública de nuestro país? Nosotros también somos mexicanos, y en la distensión que hacen en relación a la poder, a poder participar, este, sobre todo el día de mañana en la vida pública y política, también eso era una exigencia que ellos tenían. Yo en ese momento había presentado la iniciativa y tomé la palabra en esa cumbre interparlamentaria, este, o reunión interparlamentaria, y yo les decía, bueno, nosotros en Aguascalientes estamos adelantando los pasos, y obviamente les vamos, por lo menos nosotros tenemos iniciativa como grupo parlamentario, en la cual les vamos a dar la oportunidad, obviamente, de reconocer, este, que no haya una distinción entre dos tipos de mexicanos, los mexicanos, nacidos, y los mexicanos naturalizados por cualquier vía. Inclusive, yo les comentaba a los propios compañeros de la legislatura, que no nada más tenemos que pensar en los migrantes tipo tema braceros, sino también cuántos aguascalienteses hay hoy en día en las diferentes partes del mundo, en Japón, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, que por su, este, preparación, y están chambeando y elaborando en estos países, o preparándose, y en ocasiones, pues obviamente tienen hijos nacidos en estos países, y por qué quitarles la oportunidad, el derecho de que puedan aportar todo su conocimiento, toda su experiencia en estos países y preparación, para que nos traigan y nos den elementos para que también nuestro Estado pueda salir adelante. Entonces, en ese sentido, fue una iniciativa desde el punto de vista, pues, muy valiosa, sobre todo, dirás, este, o dirán que cada quien, este, ve por, por sus temas o su mayor interés, entonces, esta para mí fue una iniciativa, o es una iniciativa importante, como algunas otras que ahorita las platicaremos, mi estimado. Hacemos una pausa aquí, si me permites, el tema migrantes, Calvillo es una población de migrantes, no sé si hay alguna familia que no tenga gente de Yo creo que no hay. No hay. A ver, el tema del dólar, qué tanto les ha afectado la baja del dólar, que no se lo quieren, lo quieren tomar como un logro, pero qué tanto han disminuido en términos reales el dinero que llega con la baja del dólar. Mira, sí, sí tiene un, un efecto, el efecto de que en ocasiones luego las inversiones se detienen un poco, porque verdaderamente cuando estaba a 22, 23 pesos, posiblemente en el cambio de moneda, los migrantes se animan a invertir más y sobre todo hacer inversiones no únicamente exclusivamente en construcción, sino también en la adquisición de, de propiedades. Este, te voy a pasar un dato, por ejemplo, en, en, en el registro público, el municipio que más tiene movimientos de compraventas todavía al día de hoy sigue siendo Calvillo. sobre todo en el tema de la proporción. Entonces, aunque disminuyó, al final de cuentas sigue habiendo un movimiento, pero claro que tiene, pues, un impacto sobre todo en el tema del cambio de moneda. Tienes toda la razón, donde al final de cuentas, pues, estamos hablando de 6 o 7 pesos por dólar. Sí, que. Sí, 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 sí. Pega. Sí, imagínate, en, en un tema, este, de un dólar, pues, son 6 o 7 pesos, ya hablar X cantidad. Mil dólares. Pues, obviamente, este, nos afecta y hay una disminución en el tema del crecimiento, sobre todo de la inversión, pero al final de cuentas, el tema de Calvillo ya, ha trascendido, trasgredido el tema, única y exclusivamente en relación a los braceros, sino ya es una fuente, este, para nosotros de manera directa, no, no única y exclusivamente con la inversión, sino también el tema de la prestación de servicios y el turismo, porque verdaderamente, pues, ya los hijos de los hijos, este, no única y exclusivamente regresan a hacer inversiones, sino también prácticamente mover la economía de manera, este, momentánea, sobre todo en el tema de las vacaciones, tanto en diciembre como en verano. ¿Qué otras iniciativas haces? Mira, hay una iniciativa que, en punto de vista, es muy importante, este, que es en relación a todos aquellos prestadores de servicio público. La verdad es que Aguascalientes, pues, somos un, un ejemplo a nivel nacional de cómo se han llevado a cabo las cosas y con una visión muy clara y un crecimiento, sobre todo que la gente, pues, es buena verdaderamente en su, en su generalidad. Pues, sin embargo, esta iniciativa, este, lo que, lo que está buscando, pues, es tutelar que verdaderamente las, todas las personas que utilicen cualquier plataforma en relación al servicio público y que se cometa un delito de parte de los prestadores de servicios públicos, va a tener mayores agravantes, porque, en teoría, tú, yo, cualquier ciudadano que tomemos o hagamos uso de cualquier, este, plataforma, pues, nosotros suponemos que son personas de bien, que son personas que están saliendo adelante y que están buscando, este, pues, cómo, cómo sacar a sus familias, este, y, y buscar mejoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, es garantizarle a todos aquellos que son la mayoría que hacen las cosas bien, y a todos aquellos que no las hagan bien, pues, prácticamente, con esto, este, tener agravantes y, 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 pues, sacarlos de, 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 pues, de la jugada, sobre todo en el sentido de que no puede haber personas que presten el servicio público y que no lo hagan de manera adecuada. Claro. Estás trabajando también con los jóvenes. Sí, fíjate que la verdad es que no, no hemos, no hemos perdido, o yo nunca he perdido el tema de la sensibilidad social. Eh, me tocó ser, pues, alcalde prácticamente en dos periodos. El primer periodo, o la primera ocasión, con un tema de reelección, que no es nada sencillo cuando había todo un, un estigma. No, bueno, y aparte, ahí ya te califican, eh. Un dogma. Es correcto. Tú acabas de, 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 decir algo bien importante. La reelección, dependiendo de qué arista, y sobre todo, de qué punto de vista lo veas, porque puedes decir, no, y pasa la reelección, está fácil, al contrario. Es una balanza, claro, tú acabas de dar en el, en el clavo, es una balanza complicadísima, porque verdaderamente, ahí es donde te valoran y te, eh, pesan en relación a los resultados, al trabajo, cómo te has comportado y te has portado de, eh, en todos los, los puntos de vista. Entonces, me tocó una etapa el tema de la elección, luego obviamente el tema del congreso, y algo que creo que ha sido una fortaleza o no, creo, es una fortaleza, es no haber perdido la sensibilidad social, porque a final de cuentas, no hemos dejado de estar en calle, no hemos dejado de estar en en las organizaciones, este, de nuestro municipio, tanto de Calvío como con San José de Gracia, y eso para nosotros es muy importante, este proyecto es la cuarta generación, es un proyecto en el cual visitamos todos los telebachilleratos y los bachilleratos a nivel bachillerato preparatoria de nuestro municipio, y se hace una autoevaluación de ellos que votan en los propios salones de los propios bachilleratos, de quienes creen ellos que son los líderes de esos salones. Entonces, es un proceso hasta cierto punto democrático y de opinión, en donde estos cuarenta líderes, porque es prácticamente un camión pasajero para poder hacer los movimientos, son talleres en los cuales nosotros tratamos de que vivan experiencias, este, con los diferentes, con las diferentes instancias de gobierno, y las diferentes, este, organizaciones como empresas, fuera de nuestro municipio, porque te voy a decir, una, una cosa importante, nuestro municipio, a diferencia, casi, casi, me atrevo a decir, de, de la mayoría excepción, quizá, pues del Llano, de Cocío, Calvillo, estamos un poquito alejados de la dinámica económica y el crecimiento del estado, de Aguascalientes, Capital, de Jesús María y San Pancho, parte de, quizá, ya está Rincón, y verdaderamente nuestros jóvenes, luego, se ahogan en un vaso de agua, mi estimado Mario. Luego, hay ocasiones en que una problemática, inclusive en la propia familia, los desaniman a salir adelante, los desaniman en el sentido de no estudiar, no tiene caso, no hay futuro, mira, mejor ponte a trabajar, mejor, vete a Estados Unidos. Entonces, yo he tratado de promover a los chavos que verdaderamente no dejan de estudiar, que no dejen de, de prepararse, que obviamente, después de, de Calvillo, hay un mundo y que no se acaba ahí, que verdaderamente el estado ha sido y seguirá siendo, y sobre todo hoy en día, con la visión que tiene la gobernadora, verdaderamente con los temas de la globalización, globalización, perdón, y la competitividad, y que vamos a competir prácticamente con el mundo, de poderlos animar a que sigan haciendo esto. Entonces, visitamos varias, varias instituciones, este, educativas, como el TEC de Monterrey, la, la Universidad Panamericana, varias en el estado, que son buenísimas y de muy buena calidad, y que están obviamente en los mejores lugares, y buscando, este, las tecnologías como es, este, las tecnologías en el tema de la información, programación, todo lo que viene en el mundo. Entonces, visitamos también empresas, este, tanto transnacionales, como algunas otras de, de mexicanos que han, pues han triunfado, como lo es la empresa Medsteel, de, de nuestro buen amigo Cautemoc, este, Pérez Cerros, este, entonces, pues son experiencias muy padres, muy bonitas, y, y la verdad es que le ayuda a los jóvenes a que tengan una fortaleza también mental y espiritual, y verdaderamente, pues yo lo que trato es que independientemente, estoy convencido que el tema político y todo lo que conlleva, si nosotros no dejamos o no sembramos una semillita en el tema de una aportación social, yo creo que no tenemos o no tiene ningún sentido que estemos aquí participando. A ver, este es un tema muy importante, es un tema toral. A lo largo de trece legislaturas que he cubierto, he visto pasar muchos diputados sin pena ni gloria, y he visto otros sin embargo que sí buscan crear un cambio, que sí buscan hacer algo por su comunidad, ¿dónde está la diferencia? Yo creo que la diferencia radica en el compromiso que uno tiene y de dónde vengas, yo en lo particular vengo de la cultura del esfuerzo, a mí me ha costado y me costó muchísimo salir adelante, desde un tema económico hasta un tema social, porque justamente el entorno en el que en ese momento yo me encontraba, pues era un entorno que me alentaban los demás a no salir adelante y no estudiar, y verdaderamente yo me aferré a una idea o un tema, no sé, fui inmigrante, regresé, este, cuando estuve allá me decían mis propios compañeros, no, pues la verdad es que mira, Adán, quédate aquí, en México no hay presente, no hay futuro, no se puede, etcétera, etcétera, y sin embargo, pues yo siempre he estado convencido que la preparación, el esfuerzo, la dedicación, en ese momento no sé ni por qué, verdaderamente tenía yo esa fortaleza, porque pues estaba muy chavo, este, y pues como chavo también comete errores, es normal en la vida como ser humano, pero todo eso a mí, a mí me ha forjado, y yo regreso a las instituciones, regreso a los bachilleratos, y veo a los jóvenes, inclusive les he dicho, si verdaderamente su compromiso, si su proyecto se hizo a Estados Unidos, aún así prepárense, tenemos un gran estado, tenemos un estado en el cual, este, tiene una visión muy clara la gobernadora del tema de las universidades y todo lo que viene, entonces, hoy en día verdaderamente un chavo que no quiera salir adelante, que no quiera estudiar, hay muchísimas oportunidades, mi estimado Mario, entonces, hay que alentarlos, y hay que dejar una huella, pero eso es más allá de los proyectos políticos, este, digamos prácticos y pragmáticos, y no es un tema completamente de, de, de ser humano, de decir, yo quiero dejar una huellita, y vamos por la cuarta generación, y en esta cuarta generación me da mucho gusto porque los chavos de la primera generación están coachando a los de la cuarta generación, entonces hay algunos que ya están a punto prácticamente de, de, de de egresar, y están regresando todos los sábados porque son talleres los sábados, los sábados los juntamos temprano, desayunamos, se viene el camión completo, y entonces empezamos a buscar las diferentes instituciones, y que ellos, pues, vayan revisando, viendo, y viviendo, este, también les ponemos algunas actividades físicas porque son chavos que, pues, están en una edad, este, que verdaderamente traen un potencial físico y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que los chavos de la primera generación sigan coachando, y sigan dándole ese seguimiento, te voy a platicar una anécdota importante para no, no, este, aburrir con, con este tema, pero bueno, en una de las ocasiones que me tocó visitar, este, los salones en, en un CCITEA, estaba yo platicando con los chavos, animando, los chavos estudien, participen en este programa, así, así, este proyecto, y entonces, este, ya me despido, y le digo a la maestra, una disculpa y muchas gracias que me da la oportunidad de estar aquí compartiendo, entonces ella me dice, oye, este, diputado, pues, yo lo que te quiero decir es que yo fui parte de la primera generación, este, se me hizo algo verdaderamente padre, y yo, no, me diga, sí, ya me dio su nombre, ah, sí, sí, mira, fue así, 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 entonces ella se dirige a los chavos como diciendo, jóvenes, no pierdan la oportunidad de, este, programa es algo importante, te deja enseñanza, pero sobre todo te anima y te alienta, que a veces, o en ocasiones, cuando un joven ve que no hay ninguna luz del otro lado del túnel, y es ese puntito, este, del otro lado, en cuestiones de la luz, llegas, lo ves, y dices, bueno, verdaderamente hay esto en el mundo, ¿no? Entonces, pues, seguimos en eso, y nosotros contentos, este, hace ocho días comenzamos con el grupo de integración, el, el próximo sábado comenzamos en cáncer en la Universidad Tecnológica de Calvillo, y pues seguiremos chamando y trabajando, este, digo, con el tema de la, de la sensibilidad y la cercanía, que es algo que nos ha caracterizado, mi estimado Mario. No, les cambia la vida, o sea, a estos, a estos jóvenes, ¿cuántos pudieron acabar en el narcotráfico, en actividades, o en una vida que no sería ni productiva, ni provechosa, y sin embargo, con esto, les puedes cambiar la vida a ellos, y, pues, si alguna vez llegan a tener hijos, a sus hijos. Claro, mira, inclusive a los sus propios compañeros, porque uno de los compromisos que se adquieren, porque verdaderamente me dice, oye, ¿qué costo tiene ninguno? Nosotros tenemos prácticamente, o, o costeamos con, con parte del, del, del presupuesto que nosotros nos dan en el tema de, o que tenemos como diputados, entonces, el camión, los desayunos, este, pues, una playera, un uniforme, que lo hacemos sencillo, pero un uniforme muy digno, y los viajes a los diferentes lugares, en la última ocasión estuvió en la Ciudad de México, en Los Pinos, en el Congreso, en el Senado, y la verdad, para un joven tener esa experiencia, pues, es algo importante, que verdaderamente, pues, no tenías, y más en el tema rural, porque es de los, de todos los bachilleratos, tanto los de cabecera, como los telebachilleratos que están en el tema rural, entonces, este, son agentes de cambio, y la verdad es que el compromiso que van adquiriendo es un compromiso de hermandad, y sobre todo, de una visión, porque al final, desde la primera generación hasta la tercera, que está concluida, y en esta cuarta, no me queda ninguna duda, que siguen, han hecho, y seguirán haciendo acciones luego, porque se siguen reuniendo. Les sirve a los humillas. Sí, se siguen reuniendo, se siguen reuniendo, y luego, por ejemplo, tienen eventos altruistas, de estar buscando apoyar a la gente, y todo eso, y son agentes de cambio, este, y les despiertas también la espinita de preparación, de buscarle a la vida, entonces, creo que es algo muy importante, es algo muy positivo, por lo menos que yo, en lo, digamos, en lo espiritual, en lo humano, me siento, pues, contento, pues. De no estar esperando la beca de Nini. Es correcto, no, la verdad es que Nini les deja nada, este, y este proyecto, este programa, solamente lo utilizamos para que se arranquen y vienen otros proyectos, están planteando algunos temas importantes, como la siguiente etapa, me decían los de la primera generación, ya constituirlo como una asociación civil. Excelente. Sí. Excelente, Adán. Pues, un mensaje que nos quieras dar, finalmente. No, pues, mira, la verdad es que agradecer, agradecerte, saludar a ti y a todo tu auditorio en cualquier parte que se encuentren y que nos vean, y bueno, a seguir empujando y a seguir echándole muchísimas ganas, la verdad es que este estado, es un estado que es un ejemplo a nivel nacional, tenemos que seguirlo cuidando en todos los sentidos, obviamente con todos los riesgos y todo lo que obviamente tenemos hoy en día, pero los principales retos es seguir conservando nuestro estado y obviamente mejorarlo con la visión que tiene el ejecutivo y empatado con todos los demás y obviamente de la mano del lado ciudadano, es lo más importante, si no le cuentas, ningún proyecto político llega a ningún lugar si no va de la mano del ciudadano. Entonces, pues, un saludo a todos los aguascalienteses y a seguir a sentirnos orgullosos de quiénes somos y a dónde queremos llegar, que no me queda ninguna duda, que lo lograremos. Gracias Adán, vamos a estar viendo. Excelente día. ¡Gracias!